Estas son imágenes del paso del portillón superior en dirección a la cumbre del Aneto, de 3.404 metros de altitud. Y estas otras imágenes corresponden al glaciar de la Maladeta y la del Aneto, filmadas la pasada temporada. Ahora estos dos sistemas de hielo, en proceso de desaparecer, vuelven a estar completamente nevados gracias al temporal de nieve y frío que comenzó el pasado 21 de noviembre y que ha llevado nieve por toda la península. Con imágenes de la ascensión a la cima culminante de los Pirineos, nos despedimos hasta la próxima semana, deseando un largo y bien nevado Puente de la Purísimo. ¡Gracias!